La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Sevenecer, Oregon, presenta un poderoso tema. Te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la Palabra de Dios. Los días martes y viernes a las 6.30 pm y el domingo a las 2.30 pm, con mensajes a la luz de la Palabra de... Te esperamos en el 14-986, Northwest Corner Road, Portland, Oregon 97-229. Para más información, llámanos al 503-270-8726 o al 503-997-2409. Visita también nuestra página web www.llamadosaconquistar.org. Te invitamos a ser parte de nuestra familia a venecer, junto con los pastores Mario y Luz Rivera y toda la congregación de Iglesia Llamados a Conquistar. Regocijarnos en el Señor, sabiendo de que lo que vivimos a diario, todo nos ayuda a bien. Y yo quiero que usted y yo vayamos a la Palabra, pero primero yo quiero que usted se ponga de pie, para que podamos orar los unos por los otros. Usted ora por mí y yo voy a orar por usted. Amén. Para que esta Palabra sea sembrada en nuestros corazones. Para que esta Palabra dé fruto, el fruto por el cual Dios la envía. Levante su mano derecha. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de nosotros. Que esta Palabra, Dios mío, tú la pongas en mi boca, pero que sea, Dios mío, sembrada en el corazón de tu pueblo. De aquellos que nos miran también por internet, Padre. Que ahí llegue esta Palabra, para poder edificar, para poder transformar las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo este momento. Abre sus labios y diga, bendigo este momento. Y declaro que nadie me robará tu semilla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así será. Amén. ¿Ya saludó a su hermano? ¿Sí? Ok. Qué bueno. Porque realmente, qué bonito se siente cuando venimos a la casa del Señor. Y podemos darle una sonrisa a alguien. Y podemos extender la mano y decirle, hermano, que Dios te bendiga. Con todo nuestro corazón. Ahora, si usted ve triste a alguien, pues abrácele. Abrácele y diga al hermano, hermana, te amo mucho. En el Señor. Y le quiero hablar de algo muy necesario en nuestra vida. Hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida. Pero le quiero hablar a usted del poder metamorfo de la vida. Lo glorioso, hermanos amados, de este Evangelio, es el poder que transforma vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a un Evangelio verdadero, Ese Evangelio es un Evangelio de poder. Y tiene el poder para transformar nuestras vidas. De tal manera que nosotros seamos diferentes a como éramos. Que pensemos diferente, que actuemos diferente. Que la expectativa de la vida sea diferente a la que nosotros teníamos cuando no conocíamos del Señor. Porque si no, en vano sería que usted viniera a la iglesia a perder su tiempo. ¿Verdad que sí? Porque usted no viene a ver a nadie. Usted se alegra de ver a los hermanos. Pero en realidad, el deseo de su corazón es que Dios le hable. ¿Verdad? Que usted encuentre la respuesta que tanto usted se pregunta. Porque en nuestra vida surgen muchas preguntas. Pero sin embargo, la respuesta siempre la vamos a encontrar en la palabra. Porque la verdad está en la palabra. Ahora, el cambio a nuestra vida, tiene que venir el cambio a nuestra vida. Por medio de Jesucristo, es la gran oportunidad del hombre y de la mujer. Es la oportunidad de un nuevo comienzo. Muchas personas pensarán, wow. Si esto yo lo hubiera sabido cuando yo tenía 20 años, dirá alguien, ¿verdad? O cuando yo tenía 15 años. Pero ahora, el tiempo ha pasado. Pero no, hermanos, amados. Dios tiene un propósito en cada momento en que nosotros respiramos. En cada momento, es tan importante para nuestra alma. Y yo quiero mostrarle a usted algo, antes de comenzar a predicar. Le quiero hablar de la renovación de la mente. Para transformarse, es cambiar de forma. Y le quiero hablar a usted acerca de la metamorfosis. Lo que sufre una mariposa para llegar a ser mariposa. Porque no nace mariposa. Una oruga cambia de forma y se convierte en una mariposa. Porque se transforma en la forma de una mariposa sobre la base de una temporada que se llama coconing. Y no creo que estoy tratando de hablar inglés y con esta palabra. En español, esa palabra es coconing. Y es una fase de transición de estado y el estado en algún lugar entre el ex de la oruga y la nueva en alguna parte que se está preparando para entrar. Me estoy refiriendo a los tiempos. En este momento intermedio de la oruga, va hacia adentro, fíjense, el cambio. De hacia adentro, hacia el interior. Porque la nueva etapa es la parte que se está preparando para entrar. Fíjense, es bien diferente a los cambios que nosotros conocemos. En ese estado intermedio de la oruga, va hacia adentro, hacia el interior por completo. Y pierde su forma, por lo que se podría decir que es deformado. Mire, pues este gusanito, en su proceso para ser transformado, este gusanito sufre un cambio hacia adentro, hacia el interior por completo y pierde su forma. Por lo que se podría decir que es deformado y luego dentro de su ADN hay un modelo que quiere salir. Por lo que la oruga formada tiene que sí, informado por el modelo de su futuro, que tiene el poder para llevarlo a cabo más allá de donde está en la última instancia, hacerse formar. La renovación de la mente, oiga, y aquí quiero entrar. La renovación de la mente implica que se deforma primero. En forma, y se vuelve a formar. Se requiere una voluntad de cooperar con el Espíritu de Dios. Dios no lo va a hacer todo nosotros, pueblo amado. Nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Hasta que la palabra se hizo carne en nosotros. No es más que un ejercicio intelectual, no es más que usted y yo nos llenemos de conocimiento. Podríamos tener mucho conocimiento nosotros acerca de la palabra, pero si nosotros no llegamos a comprender que esto es más profundo de lo que nosotros pensamos, que la palabra tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser, para que se puedan dar a cambiar, para poder comenzar, Dios a hacer cambios en nuestra vida. La mente es mucho más de lo que nosotros conscientemente le conocemos. ¿Sabe? Es un aspecto impactante en nuestra alma. Le quiero hablar del huevo. La primera faceta de la mariposa, de la que va a llegar a ser mariposa, es un huevo. Una criatura que tiene un inicio tan insignificante, mire usted, usted mire la pantalla, ¿verdad? Eso es un huevo. La palabra metamorfosis es conocida por la mayoría de nosotros y al oírla rápidamente la asociamos al proceso de la mariposa. Esto lo aprendimos en la primaria, ¿sí o no? Los primeros años de escuela se nos enseñó cómo este animalito se desarrolla. Empieza siendo tan feo, ¿verdad? Tan feo y va tomando diferentes formas hasta que llega a ser una verdadera mariposa. En el mundo de los insectos es un huevo. Una criatura que tiene un inicio tan insignificante, hermanos. Y mire, usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Pero yo lo voy a llevar más adelante. Este, el inicio de esto es tan insignificante. El inicio de la mariposa. La gente tiene una mala costumbre y es menospreciar las pequeñeces. Usted sabe cómo vive el mundo. El mundo depende de lo que mira, de lo que sus ojos miran. Y tienden a poder formarse un concepto de algo simplemente por la apariencia. Pero ¿quién le da la importancia a estos huevitos que están acá? ¿Quién? Entonces así pasan etapas en nuestra vida. Y en las cosas pequeñas. Y pensar que de ahí no se va a pasar algo mejor. Este es un mal pensamiento, así lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es impresionante que los huevos, estos huevitos, usted sabe que los huevos de la gallina, los protege la mamá gallina, ¿verdad que sí? Si el pato tiene huevitos, también los protege el pato. Pero sin embargo, estos huevitos no los protege nadie. No los protege la mamá. Sino que estos huevitos se desarrollan por sí mismos. Sacarías 4.10 dice, Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo, oiga, a Zorababel terminar las obras. ¿Qué dice esta escritura? Esto usted lo lee en Ajeo, donde por medio de Ajeo, el profeta Ajeo, viene Dios y le habla a Zorababel. Porque en este tiempo, Zorababel era un gobernador de Judá. Y en ese tiempo había mucha gente que se burlaba porque el templo estaba destruido. Entonces la gente se burlaba. Pero sin embargo, Dios pone en el corazón de este hombre. Y le dice, no temas Zorababel, no temas, Josué. Le empieza a hablar Dios a ellos. Porque le dice, mire lo que dice el Señor. Porque aunque la gente mire esta destrucción, Aunque la gente mire el templo deshecho, le dice el Señor. Lo estoy parafraseando. Aunque la gente lo mire así. Yo declaro, dice el Señor, que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Aunque estaba en destrucción, Dios dijo, no, 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 no. Entonces a veces así parece nuestra vida. La larva, el gusano. Básicamente, esta es la fase más despreciable de esta criatura. Porque por lo menos cuando eran huevitos, pues casi nadie los veía, ¿verdad? Pero cuando lo miran así como usted lo mira en la pantalla, cuando miraban a ese gusano, ese gusano vive en las ramas, en las hojas, en la tierra, oiga, en lo sucio, comiendo lo que puede, batallando con toda clase de adversidades, con toda clase de peligros. Es la etapa de la supervivencia. Básicamente, esta es la parte más horrible y despreciable de esta criatura. Se alimenta de todo. Es voraz. De alguna manera, esto define cómo se pasará la siguiente fase. Es decir, de lo que nosotros nos alimentamos en nuestra mente, con nuestros pensamientos. El Salmo, miren lo que dice el Salmo. El salmista lo que llegó a decir en el Salmo 22.6. Pero yo soy, oiga, ¿cómo se veía el salmista? Pero yo soy un gusano y no un hombre, llegó a decir él. Así se estaba describiendo el salmista de sí mismo. Así estaba hablando el salmista de sí mismo. Objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Esta, esta clase de gusano, la palabra, esa es la palabra tolaita. Y era el que usaban, oiga, este gusanito. Era el que usaban para teñir las prendas de color de escarlata o rojo como la sangre de Cristo. Mire para lo que servía. Ahora, ¿qué hacer para dejarnos de ver como nosotros, como un gusano? Poner la mirada en Cristo y en la transformación de nuestra vida. Nosotros tenemos que creer que cuando venimos al Señor vamos a alcanzar cosas que nunca pensamos alcanzar. Miren, nosotros tenemos que dejar de ver solo el problema. Tenemos que dejar de hablar del problema. Porque ¿sabe qué pasó? En este salmo habla de la faceta de Jesús. De eso está hablando este salmo. La cual fue despreciado por hombres. Cuando Jesús vino a la tierra fue menospreciado. Fue menospreciado por la religión. Fue menospreciado por los suyos, es decir, por el pueblo judío. Porque Él fue considerado poca cosa, el hijo del carpintero, decían, ¿verdad? ¿Qué dicen de usted y mí cuando nos miran? Cuando veían a Jesús, los que lo conocían, decían, ¡uh! Este es el hijo del carpintero. ¡uh! Este. Este libera. Este profetiza, este perdona pecados porque lo menospreciaban. Miren, porque era así. ¿A usted le apetece eso? No, ¿verdad? Aunque hay países raros en que se los comen, pero realmente no. A nadie le apetece eso. Y así nos vemos nosotros en una parte de nuestra vida. Usted sabe que el capullo, miren, este es un capullo. Después pasa a esta etapa del capullo. El capullo es una envoltura. Esta fase puede ser negativa o puede ser positiva. Significa que sin renovación de nuestra mente, vivimos envueltos en pensamientos que lo conectamos con lo que nos sucedió. nuestra mente siempre está conectada y nosotros tenemos un concepto de nosotros según lo que vivimos y según lo que pasamos. Ahora, envueltos en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos erróneos. y no vamos a salir de ahí hasta que nosotros no cambiemos nuestra mentalidad. Y de Hebreos 12, uno dice, por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos, oiga, despojémonos. Esto es algo voluntario, es algo que nadie va a hacer por usted. Usted tiene que voluntariamente que despojarse también de todo peso y del pecado que tan fácilmente, oiga, nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efesios 4, 18, este es otro capullo, le estoy hablando de otro capullo. Efesios 4, 18, dice, la inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas, oiga, de aquellos que endurecen el corazón a Dios y han sido alejados de la vida de Yahweh, de Jehová, porque la ignorancia en ellos a su vez viene a resistir la voluntad de Jehová. Existen personas que les ha sido una envoltura su propia inteligencia y no pueden apartarse del pensamiento negativo que los mantiene sin transformación en sus vidas. Segunda de Timoteo 2, 4, dice, ningún hombre que sirve como soldado, oiga, se envuelve en los negocios comerciales de la vida a fin de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como soldado. Hay mucha gente que están envueltas en lo exterior, en aquello que no está conectado con lo espiritual, en lo material, y por eso, y no ponen su mente y no la conectan con las cosas celestiales. Mire, la mariposa adulta, ¿quién no quiere ser así? miren, miren, qué preciosa es la mariposa, esta es la mariposa adulta, ya pasó todas las etapas, vive en las flores, entra en actares y es libre, su imagen ya no es el mismo que la del gusano, su imagen es un nuevo producto de una transformación, la cual la Biblia dice que se consigue renovando los pensamientos. Segunda de Corintios 3.18 dice, pero nosotros, todos, con el rostro decubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, por favor, del resto que le voy a dar de la enseñanza, yo quiero que usted guarde esto en su corazón, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu, ¿por qué le digo que lo guarde? Porque le voy a decir algo, lo que es la transformación de nuestra vida, va conectada con la gloria de Dios, nadie, nadie podrá ser transformado si no se conecta con la gloria de Dios, la gloria de Dios va a ser la transformación en nuestra vida, y todos nosotros necesitamos una transformación, ¿sabe por qué? Porque nosotros, para nosotros hay cosas gloriosas, y yo le voy a explicar, yo quiero irme rápido porque aquí es donde yo quería llevar, porque aquí es donde nació el tema que Dios me dio, Salmo 45, 10, le expliqué eso, pero aquí es lo que yo le quiero dar a usted, el Salmo 45, 10, dice, oye hija, mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ¿se le recuerda a usted que en Génesis? También lo dice, que era necesario que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y fueran una sola carne, y aquí, oye hija, mira, fíjese, mire, ¿qué es mirar? Prestar atención a lo que usted mira, porque yo puedo voltear a ver y medio lo miro, hermano, pero si yo me le quedo viendo, yo le puedo decir a Manuel López, oh mira ese suéter de color gris, ¿me entiende? Porque estoy poniendo atención a una sola cosa, así por eso el señor dice, mira, mira, mira diligentemente, inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ahora, yo le voy a leer la historia acerca de este Salmo, este Salmo aparentemente se trataba de una novia que había venido del extranjero para casarse con el rey, para poder llegar a ser parte del pueblo de Dios, fíjese, ella tendría que olvidarse de su pasado, de su pueblo y de su familia. Es una lástima que las reinas israelitas no lo tomaran en cuenta este consejo. Por ejemplo, nos cuenta la Biblia de un gran rey, del rey Salomón, un rey que fue uno de los reyes más jóvenes de la historia de Israel. Un rey que nadie tuvo en su reinado la gloria que tuvo él. ¿Se recuerda usted que el Señor se le aparece un día a Salomón? Salomón bien joven, con una responsabilidad bien grande y el Señor se le aparece y le dice, mira Salomón, pide lo que quieras porque hoy yo te lo voy a dar. y Salomón dijo pues, yo necesito sabiduría para poder yo gobernar a este gran pueblo. Entonces el Señor lo escucha y no solamente lo escucha y le concede lo que quiere sino que le dice, mira yo también te voy a añadir riquezas y poder. Pero miren, Salomón fue el hijo de David, del rey David y quizás el más grande de los reyes israelitas. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¡Wow! Desde el principio, en primer lugar, desde el principio el plan de Dios fuera que el varón tuviera una sola esposa. ¿Se recuerda? Porque cuando le dio a Adán a Eva no le dio cuatro Evas, le dio una sola Eva. Pero sin embargo, este hombre que tenía sabiduría para gobernar, que tenía sabiduría para solucionar los conflictos que se daban en medio del pueblo, que no eran conflictos fáciles, sin embargo, este hombre se casó con mujeres que no amaban a Dios. Y hubo un daño más grave. Ese problema fue de las esposas de Salomón, porque nunca, nunca dejaron sus dioses falsos, nunca dejaron sus ídolos y nunca dejaron las costumbres de su casa. sino que más bien, oiga, trajeron los ídolos, las costumbres y luego con esa astucia que usted sabe que las mujeres tenemos, porque nosotras somos, nuestro potencial es de influencia. Ese es nuestro diseño. No, no me digan, oh, Manaluz, ¿qué es eso? Es que así somos. Nuestro poder es de influencia. Entonces, nosotros podemos llegar no necesariamente gritando para poder influenciar a alguien. Nosotros podemos ir y hacerle cosquillitas al esposo, ¿verdad? Y se le, mira, fíjate que el carro que me regalaste, ¿te acordás hace 10 años? Ya se me está arruinando. Pero por ahí vi que podemos comprar otro carro. El esposo ni por cerca tenía en la lista comprar otro carro nuevo. Pero ya ese comentario que usted le hizo, ya le movió a él los pensamientos. Entonces, ya le empezó a pensar, ve así, tenés razón. Entonces, imagínese estas mujeres. Salomón, un hombre que Dios le permite hacer el templo donde habitaría su gloria. Ese templo era para adorar a Jehová de los ejércitos. En ese templo iba a llegar el Señor de tal manera que los sacerdotes iban a perder los turnos y iba a subir humo de tanta presencia de Dios. Dice la Biblia que la casa se llenaba de humo y era la gloria de Dios. En ese templo. Salomón, ¿usted cree que ellas no sabían quién era el Dios de su esposo? ¿Ah? Ellas sabían quién era Salomón. Yo me imagino que Salomón les tuvo que haber dicho, miren, este templo no lo pudo hacer mi padre pero Jehová dijo que yo lo iba a hacer y este templo es para adorarle a él, para presentar sacrificios de alabanza, para presentar sacrificios de adoración. Ellas sabían pero ellas como no habían entendido el consejo del Salmo 45.10 Olvida, olvida la casa de tu padre. Entonces ellas como no habían entendido hermanos, hermanas amadas debieron el corazón de un rey estorbaron todo un reinado miren, Dios mío que se le negó a Salomón que Dios le negó a Salomón nada nadie tenía riquezas como él las tenía nadie tenía la sabiduría que él tenía pero sin embargo las mujeres desviaron su corazón desde la Biblia y todo fue porque ellas no entendieron que tenían que romper con su pasado que tenían que romper con la costumbre de la casa de sus padres que no eran hombres y mujeres que amaban a Dios y así por la influencia de sus esposas la tierra divina se empezó a llenar de templos para ídolos en vez de ser el enfoque de la adoración el templo de Dios tuvo que hacer competencia con altares de ídolos que invocaban demonios ahora ¿por qué? porque simplemente las mujeres no llegaron a entender no se olvidaron de la casa de su padre ahora ¿por qué tenemos que olvidar? Dios no dice que tenemos que olvidar ¿por qué tenemos que olvidar? porque es la mala información oiga que traemos dentro de nosotros la que nos afecta lo que pensamos de nosotros mismos ¿sabe por qué no avanzamos como tendríamos que avanzar? ¿sabe por qué no hemos logrado nosotros lo que tendríamos que lograr? porque tenemos una mala información de quiénes somos nosotros mismos fíjese que las cosas externas las podemos vencer sí porque le pasa a usted una mala experiencia y usted pues se despoja de ese lugar y se va para su casa y dice aquí nunca más vuelvo pero sin embargo cuando nosotros tenemos el problema por dentro y en nuestra mente nosotros donde quiera que nos vayamos ahí va a ir el pensamiento erróneo de nosotros mismos y estamos tan bloqueados y tan cerrados de que neciamente creemos que somos lo que creemos que somos ¿por qué? porque asociamos todo lo que nosotros nos ha pasado y lo conectamos con nuestro presente miren lo voy a mostrar proverbios 23 7 dice porque cuáles porque cuáles son sus pensamientos perdón porque cuáles son sus pensamientos íntimos tal es él la información que traemos fíjense de nuestros padres biológicos muchos de nosotros fuimos hijos de hombres indiferentes de hombres sin afecto que nunca nos dieron un beso y nunca nos dieron un abrazo menos si el hijo era varón porque teníamos un concepto bien erróneo el hombre acerca de que era la paternidad entonces muchos de nosotros venimos hermanos sin saber recibir afecto y sin saber dar afecto porque simplemente tuvimos un padre que nunca nos dio afecto padres violentos esa fue la imagen de la paternidad que nos dieron donde vimos violencia en nuestros hogares entonces la imagen que tenemos es un padre violento un padre irresponsable un padre frío un padre lejano porque déjeme decirle porque un padre puede estar ahí y no puede estar ahí porque puede estar literalmente pero como no está haciendo lo que tiene que hacer como padre entonces es como que no estuvieron si me entienden o somos hijos que sufrimos abandono de nuestro padre y totalmente nos dañaron la imagen paterna eso nos trajo daño con la relación nuestra con Dios porque tú y yo no podemos amar a alguien cuando tenemos nuestro corazón comprometido con otras cosas no podemos por eso no podemos amar a Dios por eso no podemos obedecer a Dios por eso no podemos recibir el amor de hijos de parte de nuestro padre celestial porque nuestra imagen de padre la tenemos arruinada hermanos amados esa imagen está dañada por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida para desarraigar toda esa mala información que nos trajeron porque de lo contrario hermanos no vamos a poder avanzar una de las barreras más grandes entre nosotros y Dios son nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos esta es la barrera más grande que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios el Señor dice bueno acérquense a mí confiadamente al trono de la gracia pero nosotros nos sentimos a veces indignos de poder llegar a la presencia de Dios a veces a veces nos cuesta nosotros recibir la manifestación gloriosa del Espíritu Santo ¿por qué? porque nosotros mismos sentimos no eso no es para mí yo no merezco esto ¿por qué? ¿por qué? porque me pasó esto porque me pasó lo otro entonces nosotros mismos nos medimos el amor de Dios nosotros lo limitamos si hay algo que valió la pena venir al Evangelio es para conocer el amor de un Padre verdadero el Salmo 51 5 por ejemplo David dice mire lo que David aquel hombre que iba a ser el Rey conforme al corazón de Dios mire lo que pensó primero antes de llegar a ser Rey porque esto lo pensó él antes de ser Rey igualdad he sido formado y en pecado me concibió mi madre oiga mire lo que David pensaba de él y sabe qué y si usted observa la vida de David la vida de David fue muy dura la vida de David fue el menosprecio Satanás lanzó un ataque contra David y usó el menosprecio se recuerda usted cuando las filas de Israel estaban a punto de entrar la guerra y ahí estaba el filisteo ahí estaba Goliat retando al ejército de Israel y ahí estaban los hermanos de David y David de repente llega porque el papá lo manda con panes y el hermano mayor le dice David y tú qué estás haciendo aquí tú no tienes que estar aquí haciendo nada ¿por qué? porque lo menospreció porque él no sabía de lo que David era capaz de hacer no tenía pero ni la menor idea de lo que David podía hacer contra ese gran filisteo contra ese gigante regresate David aquí no haces nada aquí no vamos a necesitarte regresate entonces en la vida de David había menosprecio cuando van cuando van a la casa de Isaí del padre de David a ver va Samuel a ungir al rey pasa uno bien guapo no ese no era pasa el otro bien guapo tampoco era y pasa otro más guapo iba superando la familia tampoco era ese guapo y pasó otro guapo y no todos están bien guapos le dijo pero ese no es no tendrás otro hijo Isaí oh sí 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 ya me acordé ese estaba allá atrás lo voy a mandar a llamar y ahí llegó David sacudiéndose el zacate dicen en mi pueblo en mi tierra sacudiéndose el zacate ¿cómo le dirá usted? el monte o lo que sea entonces ahí llegó David sí ¿para qué me quieren? y el señor le dice este es Samuel este mira que también estaba guapo todos estaban guapos en esa familia como la suya que todos están guapos entonces quiere decir que David estaba allá escondido en el anonimato el menosprecio rodeaba la vida de David y por eso él un día llegó a decir en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre porque los estudiosos dicen que llegan a la conclusión de que David sí era un hijo de adulterio entonces mire lo que su madre y su padre habían hecho a él estaba afectando su vida David fue menospreciado y humillado ¿sabe lo que hace el diablo con nosotros cuando nosotros queremos avanzar? no recuerdas no recuerdas no recuerdas ¿cómo es que vas tú a ser usado por Dios? ¿cómo te vas a levantar? ¿cómo Dios te va a llamar a un ministerio? si te recuerdas tú eras el menospreciado tú eras el humillado tú eras la violada la mujer abandonada la mujer rechazada la mujer menospreciada tú tú le dice el hombre si todo el tiempo has sido pobre y nunca has tenido nada ha sido un fracasado así el diablo se para enfrente de nosotros tú no vas a poder hacer eso Dios te da promesas pero tú dices no, no, no es que no puedo es que porque yo lo que hice lo que me pasó y entonces hay actitudes en nosotros que son la respuesta del dolor oiga por favor de rencores hemos almacenado recuerdos que agrandan nuestras heridas nos hemos acostumbrado a vivir con todo eso miren nosotros podemos agarrar un dolor por una situación que nos pasó y tenerla por años y años y pensar en lo mismo y se hace agudo el pensamiento y nos levantamos pensando en que me hicieron nos levantamos pensando por qué me humillaron por qué me robaron si me entienden entonces nosotros podemos estar tan aferrados que nosotros mismos no queremos soltar esos pensamientos porque nosotros creemos que lo que nos pasó es por lo que nosotros somos y no tiene nada que ver nada que ver tienen a veces las situaciones que nos suceden pero sin embargo las relacionamos y nos atamos y hacemos de eso un pensamiento cautivo y caemos en cárceles espirituales ¿saben? para que David aceptara que él era rey Dios sanó su corazón porque el amor de Dios no es cualquier amor el amor de Dios es amor de un padre y no importa el dolor que hemos vivido él me ama y él lo ama a usted con todo y todo y todo usted tiene que saber que Dios lo ama como nunca nadie lo ha amado Dios lo ama pueblo amado Dios nos ama con el corazón de un padre y sabe por qué porque él me ama y por qué él le ama es que nosotros podemos dar fruto en nuestra vida si nosotros nunca hemos dado fruto yo quiero decirle que este es el tiempo de dar fruto en el Señor por el poder de su amor por el poder de su amor es que el amor dice la Biblia todo lo puede el amor de Dios es la paciencia de Dios Dios es paciente ¿sabe por qué? porque nos ama ¿acaso no nos pasa a nosotros pues con nuestros hijos mayores ahí están encima desde el pequeño ¿vean? sí que mira que mira ahí lo están regañando y uno cállate ¿por qué lo estás regañando tanto? déjalo en paz ¿verdad? ahí está uno encima de ellos no lo estés regañando no lo estés molestando ¿por qué? y yo dice pero mamá que fíjate que vos no le decís que esto y lo otro pero es que es el amor el amor de madre nos hace tener mucha paciencia y por eso los hijos mayores yo le decía a mi hija antes esperate que vos tengas los tuyos porque me decía mira vos como sos Juan Samuel y yo decía esperate Natalí esperate que vos tengas los tuyos vas a ver como se aman los hijos y como se les tiene paciencia por ese amor y ahora cuando la miro le digo no que no no que no y cuido al hermano menor al Samuelito a ese que anda por ahí a ese me lo cuido usted no sabe como me lo cuido en mi casa si me lo está regañando un momento cálmense los tengo que parar porque es mi hijo menudo yo amo a todos pero claro los otros ya son adultos ya todos se me casaron pero me queda uno todavía y lo tengo que cuidar a un de sus hermanos mayores que lo aman tanto pero que de vez en cuando se enojan con él y me le dicen unas cosas y yo no un momento no es así ahora cuando David entendió el amor de Dios entonces vino la sanidad de Dios a su corazón y a su vida usted y yo necesitamos ser sanados porque en todos nosotros de alguna manera nos hirieron nos afectaron pero sin embargo cuando David entendió eso entonces dijo mire lo que dijo en el salmo 139 13 tú formaste mire otra vez dice primero habla ah que en el vientre de mi madre me consiguieron en maldad verdad que si pero aquí no dice vuelve a mencionar las entrañas tú formaste mis entrañas me hiciste en el vientre de mi madre otra vez en el vientre de mi madre pero hoy lo está expresando de una manera diferente te alabaré porque es formidable oiga y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe bien mi alma decía David no la alma de mi mamá no la alma de mi papá y de mis hermanos mi alma lo sabe bien mi alma usted tiene que llegar a entender que el amor de Dios llegó desde el momento en que usted estaba en el vientre de su madre que a pesar de las cosas difíciles Dios lo conoció a usted desde que usted estaba aquí pequeñito aquí en el vientre de su mamá desde ahí desde ahí podemos nosotros expresar la maravilla que Dios hizo de nosotros mire mire si usted tiene mire tiene pelo verdad que si tiene ojos ¿verdad que tiene ojos? tiene manos tiene nariz diferentes unos con otros ¿verdad? unos así otros así somos diferentes totalmente ¿verdad? la que la tiene larga la quiere tener pequeña la que la tiene pequeña la quiere tener largo y así somos pero Dios nos ha bendecido nos formó hermanos amados estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo aunque lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos oiga y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas este era el David que estaba preparado para ser re Dios había sanado su corazón mire la sanidad de nosotros es necesaria es bien importante que seamos sanados en nuestro interior porque mire antes de casarnos deberíamos deberíamos no lo hicimos ¿verdad? porque no sabíamos pero antes de llegar al matrimonio deberíamos nosotros de buscar la sanidad de nuestra alma para no llevar daño a la nueva etapa del matrimonio sí hermanos ¿sabe cómo funciona un matrimonio? mire un matrimonio no funciona sin amor y el amor tiene que ser mutuo si yo amo a mi cónyuge a mi esposo yo lo voy a respetar yo voy a buscar su bien y si él me ama él va a respetarme y él va a buscar mi bien y así va a funcionar el hogar así funciona el hogar y así funciona la relación entre Dios y nosotros si nosotros no dejamos fluir ese amor en nosotros ese amor verdadero de un padre si nosotros no llegamos realmente al nivel de sentirnos hijos varones hijos mujeres hijas entonces no vamos a ser transformados solamente abriendo nuestro entendimiento al amor del Señor mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que maravilloso que Dios tiene cuidado de nosotros desde que nacemos vemos a un apóstol Pablo expresando expresándose de sí mismo y estas son las batallas porque le pongo estos ejemplos porque estos ejemplos los dejó Dios para nosotros nosotros no somos nada diferente a estos hombres estos hombres eran hombres como usted que tenían sentimientos que batallaban con situaciones y mire lo que Pablo vemos a un apóstol Pablo expresándose de sí mismo 1 Corintios 15.8 dice por último como a un abortivo se me apareció a mí yo decía el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios cuando él se miraba a sí mismo cuando él quería hacer la obra de Dios venía Satanás no te acordás Pablo que vos participaste también cuando estaban apedreando a Esteban ya se te olvidó que eres un asesino Pablo usted cree que cuando Moisés el Señor se le aparece y le dice ¿sabes qué Moisés? yo te he elegido para que seas libertador de Israel usted cree que Satanás le dijo vas a regresar a Egipto Moisés y te acordás el que mataste ya se te olvidó que mataste a uno en Egipto y vas a regresar como libertador mire como Satanás se levanta a acusarnos mire pero después de esto el apóstol Pablo ¿sabe por qué? él dice como un abortivo y me llama la atención porque Job también lo menciona como un abortivo porque el abortivo son aquellos que nunca vieron la vida esos son los abortivos los que nunca vieron la luz entonces o sea para un abortivo usted conoce a alguien que fue abortado usted no lo conoce ¿verdad que no? no usted supo que que fue abortado del cuerpo pero usted no lo conoce así ellos se compararon por eso aquí no soy nadie aquí no soy nada como un abortivo soy yo y sin embargo después el apóstol Pablo declara estas palabras Galatas 1.15 pero cuando agrado a Dios pero cuando agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre oiga y me llamó por su gracia desde el vientre de mi madre Jeremías me llamó del vientre de mi madre David me conoció desde el vientre de mi madre ahora vemos al apóstol Pablo que dice que lo apartó Dios desde el vientre de su madre nosotros tenemos que soltar todo lo de atrás tenemos nosotros que soltarlas porque las malas experiencias que nos tocaron vivir nos trastocaron nuestra verdadera identidad pueblo amado ese es el problema nosotros batallamos con nuestra propia identidad ese es el problema por eso no avanzamos no es por el que está a la par no, 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 no no porque si usted sabe quien es a usted nadie lo detiene si y por eso nos inundan los temores y nos volvemos codependientes de todo lo externo un temeroso depende de lo que pasa alrededor de él o de ella si las cosas no salen con otras personas como él pensaba o como ella pensaba entonces se deprime ¿por qué? porque es una persona codependiente de todo lo externo por eso usted tiene que depender del que lo hizo internamente para que lo externo a usted no lo estorbe y si podemos vencerlo ahora el que quiere vestir de gloria a la iglesia la gloria significa ¿sabe por qué? el salmo 45.13 dice toda gloriosa yo le estoy hablando de la iglesia porque somos hombres y mujeres esto no es una reunión de damas ¿verdad? esto es un servicio general donde hay hombres y mujeres entonces estoy hablando de la iglesia toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido gloria significa sacar la verdadera naturaleza cuando tocamos su gloria no podemos regresar de donde hemos salido si usted se deja tocar por la gloria de Dios todas aquellas cosas que le hacen daño van a ser desarraigadas de su vida toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido y de esto le quiero hablar del vestido el vestido significa identidad por ejemplo la biblia nos nos enseña a nosotros diferentes vestimentas en segunda de reyes por ejemplo dice segunda de reyes 25-29 le cambió los vestidos de prisionero y Joaquín comió siempre delante de él todos los días de su vida entonces esta vestidura ¿de qué era? de prisionero ok éxodo 28-3 dice y tú hablarás con todos los sabios de corazón a quienes yo haya llenado de mi espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón vestiduras de sacerdote y así consagrarlo para que sea mi sacerdote las vestiduras que le pusieron a Aarón fueron vestiduras de santidad vestiduras sacerdotales le quiero enseñar otra vestidura segunda de reyes 19-1 dice cuando el rey Ezequías oyó oiga rasgó sus vestidos se cubrió usted no lo ve en la pantalla pero usted lo puede buscar en su biblia espero que tenga su biblia ¿verdad? ¿cuántos traen sus biblias? saquen sus biblias hermano porque que tal si yo estoy diciendo otra cosa usted tiene que comprobar que lo que le estoy diciendo está ahí en la palabra cuando el rey Ezequías lo oyó rasgó sus vestidos se cubrió con vestiduras ásperas oiga y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakín el mayordomo y a Semna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de ropas ásperas a ver al profeta Isaías de Amós para que le dijeran así así ha dicho Ezequías este día es día de angustia día de reprensión y día de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas esas vestiduras ásperas representan la angustia esas vestiduras ásperas representan mire un angustiado está atormentado todo se conecta todo se conecta uno que está angustiado tiene temores y está siendo atormentado por amenazas entonces estas ropas se las pusieron porque ellos estaban angustiados porque venía contra ellos el rey de Siria y los había mandado amenazar que los iba a destruir porque dijo mire yo he vencido a muchos dioses decía el rey de Siria le mandó un mensajero yo he vencido a todos los dioses yo los voy a vencer a ustedes también le dije entonces ellos estaban afligidos y por eso tenían vestiduras ásperas muchas veces el creyente sus vestiduras son vestiduras ásperas tiene temor de poder avanzar en la vida tiene temor de los cambios mire si a usted no está acostumbrado a verlo adorar en su casa es tiempo de un cambio en su vida a usted no tiene que darle pena adorar levantar sus manos delante del Señor a usted no le tiene que dar pena que después de la palabra se haga el llamamiento y usted venga a llorar aquí en la presencia de Dios a humillarse a usted no tiene que darle pena ¿sabe por qué? porque usted tiene que aceptar los cambios en su vida nosotros tenemos que dejar de ser indiferentes a nuestro Padre que tanto nos ha dado ¿por qué? porque solamente Él puede cambiar las vestiduras todas esas vestiduras de lo que nos dejó la casa de nuestro Padre Zacarías 3.4 el ángel y ordenó a los que estaban delante de Él hablando de Josué quitarle esas vestiduras viles y a Él dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala Ezequiel 16.8 dice así por favor búsquelo en su vida porque eso no lo tengo aquí pero se lo voy a leer pasé otra vez junto a ti y te miré oiga y aquí que tu tiempo era tiempo de amores entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez te hice juramento usted y yo somos gente de pacto y entré en pacto contigo dice el Señor y fuiste mía iglesia somos del Señor luego te puse un vestido bordado oiga luego que Dios quita nuestra vergüenza borra nuestro pecado Dios nos pone a nosotros un vestido bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda Isaías 61 10 dice en gran manera me gustaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a un novio como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas sus joyas son sus dones es su gracia sobre nosotros la iglesia se tiene que adornar se tiene que quitar las ropas viejas tenemos que quitarnos el dolor mire lo que más lo que más nos afecta a nosotros es guardar el dolor en nuestra vida mire lo que dice Apocalipsis 15 16 15 perdón yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras no sé no sea que ande desnudo y vean su vergüenza ok quiero que suban los de la alabanza le quiero decir algo un herido un hombre herido una mujer herida y de a los demás inevitablemente si usted y yo estamos heridos vamos a herir a los que están alrededor de nosotros ¿sabe cómo le llaman los psicólogos a un herido? le llaman un violento pasivo son dos cosas contrarias ¿por qué un violento pasivo? porque cuando nosotros estamos heridos y tenemos la oportunidad vivimos normales ¿verdad? nos vemos normales si la mujer está herida contra su esposo por ejemplo le cocina le hace los frijoles le pone las tortillas le hace el pollo todo lo que usted quiera pero toda esta mujer se ve normal pero cuando tiene la oportunidad ¡pah! tiene una palabra ofensiva de doble sentido porque está herida entonces ok ese es un comienzo pero yo quiero decirle algo que la violencia es progresiva y podemos nosotros atacar con palabras pero eso puede llegar a la violencia física si nosotros no somos sanados vamos a herir a otros y vamos a herir a gente que no tuvo nada que ver con lo que nos está sucediendo muchas de nosotros venimos de pasar malas experiencias de situaciones difíciles que nos dañaron esa imagen de un padre usted sabe que difícil es acercarse a alguien que no está acostumbrado que lo abracen usted no ha intentado ir a abrazar a alguien y se ponen duros así tiesos y usted hermana hermana amada y la hermana pareciera que se quedó en shock ¿por qué? porque no está acostumbrada a recibir afecto pero mire yo recuerdo cuando cuando Isaac estaba en su lecho de muerte tenía dos hijos ¿verdad? pero viene este Esaú Esaú y le vende la promenitura por un plato de lentejas a Jacob no me importa ser el primogénito te lo doy por un plato de lentejas cuando él ya estaba a punto de partir viene la mamá y corre y agarra las vestiduras de Esaú y se las pone a Jacob los ojos los ojos de Isaac ya se habían oscurecido ya no miraba pero entonces viene él y le empieza a hueler las vestiduras lo toca y lo empieza a hueler y cuando lo huele le dice oh sí hijo eres tú bésame qué lindo hermanos amados ese cuadro cuando el padre le dice al hijo si yo he vuelido tus vestiduras ahora bésame acércate y bésame se acercó y lo besó y lo bendijo Dios quiere que nos acerquemos a él Dios quiere besarte con los besos de su boca Dios quiere abrazarte como un padre abraza a sus hijos porque él nos ama como la niña de sus ojos nuestro padre tiene el amor que transforma usted y yo necesitamos disfrutar de este evangelio hermana tira tu dolor rompe con tus ancestros y tira tu dolor córtate el cordón umbilical tira lo para que puedas disfrutar de las bendiciones del Dios Todopoderoso para que puedas tú disfrutar la vida en abundancia que Dios te quiere dar no importa lo que pasó ayer no importa las costumbres de mi casa yo sé que él anhela mi vida nosotros nacimos para servirle y adorarle pero también para disfrutar del gozo de esa salvación Dios no quiere mujeres amargas hermanas amadas hoy más que nunca suelta ese pensamiento que te ata y te abre más la herida hombre que estás aquí tú también si fracasaste en algún momento de tu vida suelta ese dolor ese trauma esa mala experiencia suéltala porque tú mereces ser feliz porque fuiste comprado a precio de sangre tú mereces ser feliz pueblo amado la paloma de Eclesiastes es una paloma que no tiene bolsa de hiel la paloma que es la iglesia del Señor no podemos estar amargados hay nueva oportunidad en Cristo hay una nueva oportunidad no tienes por qué vivir por el fracaso de ayer el fracaso de ayer fue el fracaso de ayer los errores de ayer fueron los errores de ayer pero ahora aquí todas las cosas son hechas nuevas dice el Señor todas las cosas levantémonos si no soltamos el pasado no vamos a ser transformados si no soltamos el dolor olvida olvida la casa de tu padre olvida pueblo amado date otra oportunidad en el matrimonio date otra oportunidad no tienes por qué correr al divorcio si todavía puedes y están a punto lucha por el matrimonio ahora si te abandonaron Dios tiene tu vida en tus manos si alguien te menospreció y te abandonó pues déjame decirte que Dios tiene algo mejor para tu vida pero que tú no puedes perder la esperanza por una mala experiencia tú no puedes creer lo que otra gente dice que tú eres nosotros somos hijos del Rey somos hijos del Rey y ahora Dios lo quiero vestir con vestido de oro con vestidos de salvación nosotros hoy más que nunca tenemos que relojicarnos en nuestro Padre el que pelea cada batalla por ti el jefe del ejército que está a tu favor me vistes a mí cuando nadie me dio venga adelante del Señor dile Señor yo quiero ser transformado así como la oruga que sufra el cambio así quiero ver cambio en mi vida yo no quiero pensar igual no soy la víctima no soy la víctima de nuestro pasado no 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 en el nombre de Jesús podemos ser libres si aceptas el amor de tu Padre el amor de tu Padre quizás nadie te ha amado pero eso no importa porque el amor del Padre el amor de nuestro Padre es poderoso me ama alza a mí y para levantarnos y devolvernos la verdadera identidad la verdadera identidad es que somos hijos del Rey somos hijos de un Rey me ama alza a mí me ama alza a mí me ama alza a mí Dios nos ha dado el perdón, pero también nosotros tenemos que soltar, todo lo de atrás, y permitir que vengan los huevos de nuestra vida, suelta el dolor, Wendy, Wendy, ¿dónde está Wendy? Ministra el Hijo, Ministra el Amor, Ministra Marta, En el nombre de Jesús, recibes la administración de tu Padre, te fallaron los hombres, pero Dios nunca te ha fallado, te falló tu Padre, te falló con el que más confiabas, pero Dios no te ha fallado, Tú no eres la abandonada, tú no eres la traicionada, tú eres hija de un rey, tú eres hija del rey, iglesia, somos hijos de un rey, Porque me amas a mí, 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 de estar en una etapa gloriosa el peso de gloria sobre tu vida y sobre mi vida somos gloriosos porque el amor de nuestro Padre está como nosotros está como gloria la gloria se manifiesta en amor en amor el amor de Dios gracias Señor gracias hermanos que nadie se quede sin ser ministrado que ninguno de los que pasaron regresen a sus asientos sin ser ministrados he terminado con tiempo para poder darle lugar a la administración ahora vas a experimentar ese amor ese amor tan poderoso que te devuelve la identidad de hija tú eres un hijo y tienes una hija recibe ese amor de tu Padre Padre en el nombre de Jesús que estos hombres y esas mujeres Señor puedan experimentar el amor de un Padre Padre que ahora se rompa papito lindo todo dolor que ahora se rompa todo temor las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir si tú dejas ir tu dolor suelta el dolor para que empieces una nueva etapa en tu vida porque Él te ha prometido y Él no es hombre para mentir Él lo cumplirá en el nombre de Jesús recibe la administración del Padre del Padre que te ama del Padre que te formó en el vientre de tu madre no veniste a esta tierra por voluntad humana no importa como veniste veniste por voluntad de Dios porque Él metió su mano y Él te formó y Él hizo tus huesos y Él vio tu emprió y te llamó por nombre por nombre gracias Jesús gracias Señor gracias por esta administración tan preciosa papito lindo gracias por la administración de tu amor no hay otra administración más fuerte que el amor el amor que transforma el corazón el amor que transforma la mente en el nombre de Jesús yo bendigo Señor bendigo a las mujeres de esta casa bendigo a los varones de esta casa Señor que nos han dado como hijos a mi esposo y a mi Señor los bendigo los bendigo bendigo a sus hijos Señor en el nombre de Jesús Dios quiere que seamos gente con el entidad no tengas que huir porque tú tienes que permanecer en el nombre de Jesús te damos gracias Señor gracias papito lindo gracias gracias Señor gracias agarre a alguien y dígale somos hijos agarre a alguien y dígale somos hijos del Rey hermana mala busca una mujer y diles somos hijas somos hijas somos hijas somos hijos diga varón diga yo la iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios de venecer oregón presentó un poderoso tema te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la palabra de Dios los días martes y viernes a las 6 30 pm y el domingo a las 2 30 pm con mensajes a la luz de la palabra de te esperamos en el 14 986 Northwest Corner Road Portland Oregon 97 229 para más información llámanos al 503 270 87 26 o al 503 997 24 09 visita también nuestra página web www.llamadosaconquistar.org te invitamos a ser parte de nuestra familia de venecer junto con los pastores Mario y Luz Rivera y toda la congregación de iglesia llamados a conquistar